Música 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 Hey baby, vamos a bailar bajo el sol Yeah Hey baby, felices vamos perdiendo el control Yeah I'm watching you down, la calle vuela Can you feel love when I'm sitting, mi amor La vida es vela, when you're around, boy Como una vela, you're burning me Venga conmigo, les quiero on the floor Baila conmigo, get down all day long Let's do it in the ritmo del amor Baila conmigo, lindo, les quiero on the floor Can we stay Hey, give it to me Hey, made to me Hey, give it to me Hey, made to me Ven conmigo, les quiero un sol Baila conmigo, get down on the road Resurriendo el ritmo del amor Baila conmigo, rindo, get down on the road Love me baby, love me, love me, give it to me Love me baby, lo-lyn, give it to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!